El señor está haciendo su presentación, el señor Jorge Recemiento también, el ingeniero Carlos Castillo. Muchas gracias al depredador, el fuerte aplauso. Muchas gracias a Jason, el fuerte aplauso de todos los presentes. De inmediato, a ver si mueve el esqueleto, mueve su cintura en la noche, la boca sexy. Ha sido la presentación de Luigi y Super Nintendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!